Música Episodio 107 de Mística Ciudad de Dios Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima Hija mía carísima, si eres de corazón blando y dócil para el Señor, poderosos serán los misterios divinos que has escrito y entendido para mover en ti afectos dulces y amorosos con el autor de tantas y tales maravillas. En cuya presencia quiero de ti que desde hoy hagas nuevo y grande aprecio de verte desechada y desestimada del mundo. Y dime, amiga, si en recambio de este olvido y menosprecio admitido con voluntad alegre, pone Dios en ti los ojos y la fuerza de su amor suavísimo, ¿Por qué no comprarás tan barato lo que vale no menos que infinito precio? ¿Qué te darán los hombres cuando más te celebren y te estimen? ¿Y qué dejarás si los desprecias? ¿No es todo mentira y vanidad? ¿No es una sombra fugitiva y momentánea que se les desvanece entre las manos a los que trabajan por cogerla? ¿Pues cuando lo tuvieras en las tuyas, qué hicieras en despreciarlo de balde? Considera bien cuánto menos harás en arrojarlo por granjear el amor del mismo Dios, el mío y de sus ángeles. Niégalo todo, carísima y de corazón. Y si no te despreciaré el mundo tanto como debes desearlo, despréciale tú a él y queda libre, expedita y sola, para que te acompañe el todo y sumo bien, y recibas con plenitud los felicísimos afectos de su amor y con libertad le correspondas. Es tan fiel amante mi Hijo Santísimo de las almas que me puso a mí por maestra y ejemplar vivo para enseñarlas el amor de la humildad y el eficaz desprecio de la vanidad y soberbia. Y también fue orden suya que para su grandeza y para mí, su sierva y madre, faltase abrigo y acogida entre los hombres, dando motivo con este desamparo para que después las almas enamoradas y afectuosas se le ofrezcan, y obligarse con tan fina voluntad a venir y estar en ellas. Como también buscó la soledad y la pobreza, no porque para sí tuviese necesidad de estos medios para obrar las virtudes en grado perfectísimo, sino para enseñar a los mortales que éste era el camino más breve y seguro para lo levantado del amor divino y unión con el mismo Dios. Bien sabes, carísima, que incensantemente eres enseñada y amonestada con la luz de lo alto, para que olvidada de lo terreno y visible, te ciñas de fortaleza y te levantes a imitarme, copiando en ti, según tus fuerzas, los actos y virtudes que de mi vida te manifiesto. Y este es el primer intento de la ciencia que recibes para escribirla, porque tengas en mí este arancel, y de él te valgas para componer tu vida, y obras al modo que yo imitaba las de mi Hijo dulcísimo. Y el temor que te ha causado este mandato, imaginándole superior a tus fuerzas, le has de moderar y cobrar ánimo con lo que dice mi Hijo Santísimo por el Evangelista San Mateo. Sed perfectos, como lo es vuestro Padre Celestial. Esta voluntad del Altísimo que propone a su Iglesia Santa no es imposible a sus hijos, y si ellos de su parte se disponen, a ninguno le negará esta gracia, para conseguir la semejanza con el Padre Celestial, porque esto les mereció mi Hijo Santísimo. Pero el pesado olvido y desprecio que hacen los hombres de su redención, impide que se consiga en ellos eficazmente su fruto. De ti, hija mía, quiero especialmente esta perfección, y te convido para ella, por medio de la suave ley del amor, a que encamino mi doctrina. Considera y pesa con la divina luz en qué obligación te pongo, y trabaja para corresponder a ella con prudencia de hija fiel y solícita, sin que te embarace dificultad o trabajo alguno, ni omitir virtud ni acción de perfección, por ardua que sea. Ni te has de contentar con solicitar tu amistad con Dios y la salvación propia, pero si quieres ser perfecta a mi imitación y cumplir con lo que enseña el Evangelio, haz de procurar la salud de otras almas y la exaltación del santo nombre de mi Hijo, y ser instrumento en su mano poderosa para cosas fuertes y de su mayor agrado y gloria. Capítulo 10 Nace Cristo nuestro bien de María Virgen en Belén de Judea. El palacio que tenía prevenido el Supremo Rey de los Reyes y Señor de los Señores para hospedar en el mundo a su eterno Hijo humanado para los hombres era la más pobre y humilde choza o cueva, a donde María Santísima y San José se retiraron, despedidos de los hospicios y piedad natural de los mismos hombres, como queda dicho en el capítulo pasado. Era este lugar tan despreciado y contentible que con estar la ciudad de Belén tan llena de forasteros, que faltaban posadas en qué habitar, con todo eso nadie se dignó de ocuparle ni bajar a él, porque era cierto no les competía ni les venía bien, sino a los maestros de la humildad y pobreza, Cristo nuestro bien y su purísima Madre. Y por este medio les reservó para ellos la sabiduría del Eterno Padre, consagrándole con los adornos de desnudez, soledad y pobreza, por el primer templo de la luz y casa del verdadero Sol de Justicia, que para los rectos de corazón había de nacer de la candidísima aurora María, en medio de las tinieblas de la noche, símbolo de las del pecado, que ocupaban todo el mundo. Entraron María Santísima y San José en este prevenido hospicio, y con el resplandor que despedían los diez mil ángeles que los acompañaban, pudieron fácilmente reconocerle, pobre y solo, como lo deseaban. Con gran consuelo y lágrimas de alegría. Luego, los dos santos peregrinos, hincados de rodillas, alabaron al Señor y le dieron gracias por aquel beneficio, que no ignoraban era dispuesto por los ocultos juicios de la eterna sabiduría. De este gran sacramento estuvo más capaz la divina princesa María. Porque ensantificando con sus plantas aquella felicísima cuevecilla, sintió una plenitud de júbilo interior, que la elevó y vivificó toda, y pidió al Señor pagase con liberal mano a todos los vecinos de la ciudad, que despidiéndola de sus casas la habían ocasionado tanto bien como en aquella humildísima choza la esperaba. Era todo de unos peñascos naturales y toscos, sin género de curiosidad ni artificio, y tal que los hombres la juzgaron por conveniente para sólo albergue de animales. Pero el Eterno Padre la tenía destinada para abrigo y habitación de su mismo Hijo. Los espíritus angélicos, que como milicia celestial guardaban a su reina y señora, se ordenaron en forma de escuadrones, como quien hacía cuerpo de guardia en el palacio real. Y en la forma corpórea y humana que tenían, se le manifestaban también al santo esposo José, que en aquella ocasión era conveniente gozase de este favor. Así, por aliviar su pena, viendo tan adornado y hermoso aquel pobre hospicio con las riquezas del cielo, como para aliviar y animar su corazón, y levantarle más para los sucesos que prevenía el Señor aquella noche y en tan despreciado lugar. La gran reina y emperatriz del cielo, que ya estaba informada del misterio que se había de celebrar, determinó limpiar con sus manos aquella cueva que luego había de servir de trono real y propiciatorio sagrado, porque ni a ella le faltase ejercicio de humildad, ni a su hijo unigénito aquel culto y reverencia que era el que en tal ocasión podía prevenirle por adorno de su templo. El santo esposo José, atento a la majestad de su divina esposa, que ella parece olvidada en presencia de la humildad, le suplicó no le quitase a él aquel oficio que entonces le tocaba, y adelantándose comenzó a limpiar el suelo y rincones de la cueva, aunque no por eso dejó de hacerlo juntamente con él la humilde señora. Y porque estando los santos ángeles en forma humana visible, parece que a nuestro entender se hallaran corridos a vista de tan devota porfía y de la humildad de su reina. Luego, con emulación santa, ayudaron a este ejercicio, o por decir mejor, en brevísimo espacio limpiaron y dejaron toda aquella caverna, dejándola aliñada y llena de fragancia. San José encendió fuego con el aderezo que para ello traía, y porque el frío era grande. Se llegaron a él para recibir algún alivio, y del pobre sustento que llevaban, comieron, o cenaron con incomparable alegría de sus almas. Aunque la reina del cielo y tierra, con la vecina hora de su divino parto, estaba tan absorta y abstraída en el misterio, que nada comiera sino mediara la obediencia de su esposo. Dieron gracias al Señor como acostumbraban. Después de haber comido. Y deteniéndose un breve espacio en esto, y en conferir los misterios del verbo humanado, la prudentísima Virgen reconocía, se le llegaba el parto felicísimo. Rogó a su esposo San José, se recogiese a descansar y dormir un poco, porque ya la noche corría muy adelante. Obedeció el varón divino a su esposa, y la pidió que también ella hiciese lo mismo. Y para esto, aliñó y previno con las ropas que traían, un pesebre algo ancho, que estaba en el suelo de la cueva, para servicio de los animales que en ella recogían. Y dejando a María Santísima acomodada en este tálamo, se retiró el santo José a un rincón del portal, donde se puso en oración. Fue luego visitado del Espíritu Divino, y sintió una fuerza suavísima y extraordinaria, con que fue arrebatado y elevado en un éxtasis altísimo, donde se le mostró todo lo que sucedió aquella noche en la cueva dichosa, porque no volvió a sus sentidos hasta que le llamó la Divina Esposa. Y este fue el sueño que allí recibió José, más alto y más feliz que el de Adán en el paraíso. En el lugar que estaba la reina de las criaturas, fue, al mismo tiempo, movida de un fuerte llamamiento del Altísimo, con eficaz y dulce transformación, que la levantó sobre todo lo criado, y sintió nuevos efectos del poder divino, porque fue este éxtasis de los más raros y admirables de su vida santísima. Luego fue levantándose más, con nuevos lúmines y cualidades que la dio el Altísimo, de los que en otras ocasiones he declarado, para llegar a la visión clara de la divinidad. Con estas disposiciones se le corrió la cortina, y vio intuitivamente al mismo Dios, con tanta gloria y plenitud de ciencia, que todo entendimiento angélico y humano ni lo puede explicar ni adecuadamente entender. Se renovó en ella la noticia de los misterios de la divinidad y humanidad santísima de su Hijo, que en otras visiones se le había dado, y de nuevo se le manifestaron otros secretos encerrados en aquel archivo inexhausto del divino pecho. Y yo no tengo bastantes, capaces y adecuados términos ni palabras para manifestar lo que de estos sacramentos he conocido con la luz divina, que su abundancia y fecundidad me hace pobre de razones. Le declaró el Altísimo a su Madre Virgen cómo era tiempo de salir al mundo de su virginal tálamo, y el modo como esto había de ser cumplido y ejecutado. Y conoció la Prudentísima Señora en esta visión las razones y fines altísimos de tan admirables obras y sacramentos, así de parte del Altísimo Señor como de lo que tocaba a las criaturas, para quien se ordenaban inmediatamente. Se postró ante el trono real de la divinidad y dándole gloria y magnificencia, gracias y alabanzas por sí, y las que todas las criaturas le debían por tan inefable misericordia y dignación de su inmenso amor, pidió a su Majestad nueva luz y gracia para obrar dignamente en el servicio, obsequio, educación del verbo humanado que había de recibir en sus brazos y alimentar con su virginal leche. Esta petición hizo la Divina Madre con humildad profundísima, como quien entendía la Alteza de tan nuevo sacramento, cual era el criar y tratar como madre a Dios hecho hombre, y porque se juzgaba indigna de tal oficio, para cuyo cumplimiento los supremos serafines eran insuficientes. Prudente y humildemente lo pensaba y pesaba la Madre de la Sabiduría, y porque se humilló hasta el polvo y se deshizo toda en presencia del Altísimo, la levantó su Majestad y de nuevo la dio título de Madre Suya, y la mandó que como Madre legítima y verdadera ejercitase este oficio y ministerio, que le tratase como a Hijo del Eterno Padre y juntamente Hijo de sus entrañas. Y todo se le pudo fiar a tal Madre en que encierro todo lo que no puedo explicar con más palabras. Estuvo María Santísima en este rapto y visión beatífica más de una hora inmediata a su divino parto, y al mismo tiempo que salía de ella y volvía en sus sentidos, reconoció y vio que el cuerpo del niño Dios se movía en su virginal vientre, soltándose y despidiéndose de aquel natural lugar donde había estado nueve meses, y se encaminaba a salir de aquel sagrado tálamo. Este movimiento del niño no sólo no causó en la Virgen Madre dolor y pena como sucede a las demás hijas de Adán y Eva en sus partos, pero antes la renovó toda en júbilo y alegría incomparable, causando en su alma y cuerpo virginio efectos tan divinos y levantados que sobrepujan y exceden a todo pensamiento criado. Quedó en el cuerpo tan espiritualizada, tan hermosa y refulgente, que no parecía criatura humana y terrena. El rostro despedía rayos de luz como un sol entre color encarnado bellísimo, el semblante gravísimo con admirable majestad y el afecto inflamado y fervoroso. Estaba puesta de rodillas en el pesebre, los ojos levantados al cielo, las manos juntas y llegadas al pecho, el espíritu elevado en la divinidad y toda ella deificada. Y con esta disposición en el término de aquel divino rapto dio al mundo la eminentísima Señora al unigénito del Padre y Suyo y nuestro Salvador Jesús, Dios y hombre verdadero, a la hora de medianoche, día de domingo y el año de la creación del mundo que la Iglesia romana enseña de 5199. Que esta cuenta se me ha declarado es la cierta y verdadera. Otras circunstancias y condiciones de este divinísimo parto, aunque todos los fieles las suponen por milagrosas, pero como no tuvieron otros testigos más que a la misma reina del cielo y sus cortesanos, no se pueden saber todas en particular, salvo las que el mismo Señor ha manifestado a su santa Iglesia en común o a particulares almas por diversos modos. Y porque en esto creo hay alguna variedad y la materia es altísima y en todo venerable, habiendo yo declarado a mis prelados que me gobiernan lo que conocí de estos misterios para escribirlos, me ordenó la obediencia que de nuevo los consultase con la divina luz y preguntase a la emperatriz del cielo, mi madre y maestra y a los santos ángeles que me asisten y sueltan las dificultades que se me ofrecen, algunas particularidades que convenían a la mayor declaración del parto sacratísimo de María, madre de Jesús, redentor nuestro. Y habiendo cumplido con este mandato, volví a entender lo mismo y me fue declarado que sucedió en la forma siguiente. En el término de la visión beatífica y rapto de la madre siempre virgen que dejo declarado, nació de ella el sol de justicia, hijo del eterno padre y suyo, limpio, hermosísimo, refulgente y puro, dejándola en su virginal entereza y pureza más divinizada y consagrada, porque no dividió, sino que penetró el virginal claustro, como los rayos del sol, que sin herir la vidriera cristalina, la penetra y deja más hermosa y refulgente. Y antes de explicar el modo milagroso como esto se ejecutó, digo que nació el niño Dios solo y puro, sin aquella túnica que llaman secundina, en la que nacen comúnmente enredados los otros niños y están envueltos en ella en los vientres de sus madres. Y no me detengo en declarar la causa de donde pudo nacer y originarse el error que se ha introducido de lo contrario. Basta saber y suponer que en la generación del verbo humanado y en su nacimiento, el brazo poderoso del Altísimo tomó y eligió de la naturaleza todo aquello que pertenecía a la verdad y sustancia de la generación humana, para que el verbo hecho hombre verdadero verdaderamente se llamase concebido, engendrado y nacido como hijo de la sustancia de su madre siempre virgen. Pero en las demás condiciones que no son de esencia sino accidentales a la generación y natividad, no sólo se han de apartar de Cristo Señor nuestro y de su madre santísima las que tienen relación y dependencia de la culpa original o actual, pero otras muchas que no derogan a la sustancia de la generación o nacimiento y en los mismos términos de la naturaleza contienen alguna impuridad o superfluidad no necesaria para que la reina del cielo se llame madre verdadera y Cristo Señor nuestro hijo suyo y que nació de ella. Porque ni estos efectos del pecado o naturaleza eran necesarios para la verdad de la humanidad santísima ni tampoco para el oficio de redentor o maestro y lo que no fue necesario para estos tres fines y por otra parte redundaba en mayor excelencia de Cristo y de su madre santísimos no se ha de negar entrambos ni los milagros que para ello fueron necesarios se han de recatear con el autor de la naturaleza y gracia y con la que fue su digna madre prevenida adornada y siempre favorecida y hermoseada que la divina diestra en todos tiempos la estuvo enriqueciendo de gracias y dones y se extendió con su poder a todo lo que en pura criatura fue posible fin de este episodio continuará en el siguiente audio gracias por escuchar gracias por ver el video